El plato de televisión de la Facultad de Comunicación del Campus de los Jerónimos ha servido de escenario para uno de los encuentros enmarcado en el proyecto europeo Teleencounters de Teatro Telemático. Esto es estar conectados al otro lado de una pantalla con otro equipo actoral que se encuentra precisamente en Buzo, en Rumanía. El workshop trata de un ensayo abierto que asimula un ensayo de los que hemos estado trabajando durante el proceso y se trata de pasar unas escenas teatrales, unos monólogos con toda la instalación técnica que hemos estado utilizando durante el proceso de la obra teatral. Una obra con características singulares que la hace especial para todos los integrantes del reparto. Maravillosa en muchos sentidos, muy estresante en otros porque tú estás acostumbrado a trabajar de una manera en teatro y tener en cuenta tu cuerpo, el espacio físico, tu compañero, lo que sea que te mande el director, pero en ningún momento personas que estén en otro espacio, que te están viendo y que te tienen que ver mientras haces tus acciones. No digo que sea el futuro, pero es una forma de hacer teatro muy válida. Un modelo teatral que acorta distancias sirviéndose de las nuevas tecnologías. Encantado de conoceros, que familia también...